Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Torres y esto es NS Noticias. Desde que se conoció la noticia del posible abandono del pequeño Moisés, como se le ha llamado cariñosamente, ya se encuentra bajo la tutela del sistema estatal DIF, donde recibirá los cuidados necesarios para continuar con su desarrollo y buen estado de salud, mientras se soluciona su situación jurídica. La señora Ivette Dagnino de Padrés, presidenta de DIF Sonora, visitó el Hospital Infantil del Estado para recibir al pequeño, una vez que fue dado de alta por los médicos, con la certeza de que Moisés contará con la atención necesaria. La presidenta de DIF Sonora lo llevó en sus brazos hasta las instalaciones de la casa hogar Unacari, mientras la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia realiza los trámites correspondientes. Mucho amor y cariño para el pequeño Moisés. Vamos a más información con Carolina en Mundo NS. Gracias Alejandra. Para personas mayores de 65 años, precaución. La exposición al ruido del tránsito parece incrementar el riesgo de un derrame cerebral, según una nueva investigación llevada a cabo en Dinamarca. Un oso polar nadó sin descanso durante nueve días, recorriendo un total de 687 kilómetros hasta poder encontrar un bloque de hielo en el cual descansar por un tiempo. Es posible que los animales hayan desarrollado esta resistencia extrema como consecuencia del cambio climático. Ocho nuevas empresas de software provenientes de Estados Unidos y México iniciarán en breve operaciones en el nuevo Parque Tecnológico de Hermosillo. 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Es por eso que la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, CEDES, organiza una serie de actividades con motivo de la celebración de dicho día. Para más información, visitar la página www.cedes.gov.mx. La Secretaría de Educación y Cultura invita a los padres y madres de familia a inscribir y reinscribir a sus hijos en los 4.598 planteles de educación básica en la entidad, del 31 de enero al 11 de febrero. Esta fue toda la información en Mundo NS. Continuamos contigo Alejandra. Hasta aquí la información. Soy Alejandra Torres y esto fue NS Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias!